A continuación te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo verdadero o falso dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir a bloque ajustes, banco de preguntas, preguntas, seleccionar la categoría donde quieres añadir la pregunta y por último pulsar en el botón crear una nueva pregunta. En este caso selecciona la pregunta tipo verdadero o falso. Al entrar en la siguiente pantalla comprueba que tienes elegida la categoría correcta. A continuación escribe el nombre de la pregunta. En la siguiente casilla especifica el enunciado de la pregunta. En la puntuación por defecto tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno le aparecerá una vez que esté revisando el examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. A continuación indica cuál es la respuesta correcta a tu pregunta. En este caso sería verdadero. En los siguientes campos aparecen dos retroalimentaciones. En estas le puedes trasladar un mensaje al alumno dependiendo de la respuesta que haya dado, si ha contestado verdadero o si ha contestado falso. Para guardar la pregunta pulsa en el botón guardar cambios. Si quieres ver el resultado de la misma, pulsa en la lupa que tienes a la derecha. Dentro de la pantalla podrás ver el nombre de la pregunta, el enunciado y las distintas opciones.